Doy un toque de atención al Ayuntamiento de Cartagena para que conserve estos monumentos, pues son los monumentos del campo de Cartagena. Entonces, le doy un punto de atención al Ayuntamiento para que venga y lo arregle, ya que por dentro me ha dicho la señora que está roto y el agua la pierde. Así que, un poco más de atención al campo de Cartagena me dirijo al Ayuntamiento para que todas estas cosas que están en el campo de Cartagena no se pierdan y sigan como hasta ahora. Pero si no lo restauran poco a poco, pues se irá perdiendo todo, como en la Sierra Minera, todos los espolios que han hecho ahí en la Sierra Minera. Pero poco la atención al Ayuntamiento para que por lo menos vengan y los restauren, para que esto siga dando paisaje al campo de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!